Continuando con el programa de actividades de la XXI Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, el escritor guatemalteco Dante Liriano ofreció la conferencia titulada Narrativa Policial en el pabellón Talleres Literarios. Por otra parte, el pabellón Libro Cocina recibió al destacado chef dominicano Alejandro Abreu con su demostración sobre las fusiones de la gastronomía criolla. Mientras, la Sala Aida Bonelli de Díaz del Teatro Nacional continuó con su ciclo de conferencias magistrales, esta vez con el título Espíritu Rebelde de América Latina, a cargo de la escritora colombiana Consuelo Triviño Anzola. Y la destacada escritora guatemalteca Frieda Morales ofreció la charla titulada La gracia de escribir para niños en el pabellón Talleres Literarios. Finalmente, en el pabellón Lupo Hernández Rueda se realizó la presentación del libro Raíz en el Tiempo, colección homenaje de Lupo Hernández Rueda. En abril estamos en feria y el libro arriba. ¡Gracias!